Oye, a propósito, ¿sabías tú que en el Banco Continental, cuando no reconoces una compra con tu tarjeta de crédito, te lo resuelven en tres días o te devuelven la plata? Ya, y yo cuando estornudo, soy igualito a Chayanne. Tendrías que ser nuestro cliente para creerlo. Garantías BBVA, la segunda. Porque no nos conformamos si tienes un reclamo por compras con tu tarjeta de crédito y no lo solucionamos en tres días, te abonamos lo reclamado. No te conformes. BBVA, Banco Continental, adelante. No te conformes.